¡Hola chicos! Seguimos con trigonometría y vamos a ver resolución de triángulos, pero para triángulos rectángulos. Posteriormente vamos a ver la ley de senos y la de cosenos y ya podremos hacer resolución de cualquier tipo de triángulos. Pero en este video nos vamos a concentrar con la resolución de triángulos rectángulos. Y las herramientas que tenemos hasta ahorita son el teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas y una calculadora. Y aquí está el primer ejemplo, es encontrar las medidas y lados del siguiente triángulo. Notamos que es un triángulo rectángulo que tiene un lado y dos lados. Lo más fácil de calcular sería pues la longitud del lado que falta utilizando el teorema de Pitágoras. Y vamos a empezar por ponerle nombre a cada lado, a este lo voy a llamar A, B y la verdad es que me gusta que la hipotenusa se llame C. Ahí está. Entonces, bueno, utilizamos Pitágoras. Y aquí ya traigo las cuentas hechas. Empezamos por el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Despejo A cuadrada porque es lo que no conozco. Entonces me queda que A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada. Y luego sustituyo. C vale 6 metros y B vale 4 metros. Ahora hago las cuentas. 6 metros al cuadrado me da 36 metros cuadrados. 4 metros al cuadrado pues me da 16 metros cuadrados. Y ahora hago la resta. 36 menos 16 me da 20. Estoy restando metros cuadrados con metros cuadrados pues el resultado es metros cuadrados. Y pues lo que queremos calcular es el valor de A, no de su cuadrado, ¿no? Así que le sacamos raíz a todo esto y obtenemos que A es igual a raíz de 20 metros. Y pues ya podemos escribir nuestro resultado. A es igual a raíz de 20 metros. Y ahora vamos con los ángulos. Empezamos por recordar que hay un ángulo que ya sabemos, como esto es un triángulo rectángulo, pues este ángulo mide 90 grados. Ahora, para calcular cuánto miden los otros ángulos, vamos a empezar por ponerles nombre. A este de aquí arriba le voy a llamar alfa y a este de aquí abajo beta. Vamos a empezar con el ángulo alfa. Y vamos a utilizar alguna de las razones trigonométricas. Notemos que como ya conocemos todos los lados de este triángulo, pues en particular para este ángulo ya conocemos su cateto adyacente, su hipotenusa y su cateto opuesto. Así que en un principio podríamos utilizar cualquiera de estas razones. Así que vamos a utilizar el coseno. Nada más porque sí. Y yo voy a tener que el coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir, para alfa, su cateto adyacente es 4 metros, 4 metros, sobre hipotenusa. Su hipotenusa es 6, 6 metros. Las m se eliminan y me queda que el coseno de alfa es igual a 4 sextos. Y ustedes pueden decir, bueno, Arilín, eso no es que me diga cuánto mide el ángulo alfa. Pues no, pero lo que vamos a hacer es recurrir a nuestra calculadora. Y lo que vamos a hacer es teclear el coseno inverso de 4 sextos. Esto es lo que nosotros vamos a meter en nuestra calculadora. Asegúrense, chicos, de saber si su calculadora está en grados o radianes para que cuando apunten su respuesta sepan qué unidades poner. Y bueno, aquí tengo mi calculadora de la prepa. Yo quiero saber la primagen o la inversa del coseno. Así que le voy a poner shift, coseno, y luego yo quiero saber de 4 sextos. Así que pongo 4 entre 6. Cierro mi paréntesis y le doy igual. Y si ven, ahí está mi respuesta. Notamos que aquí tiene la D. Eso quiere decir que la respuesta está en grados. Así que como respuesta anotamos que es aproximadamente 48.18 grados. Así que ahora ya solo nos falta el ángulo beta. Y la verdad es que para calcular este ángulo tenemos demasiadas, demasiadas opciones. Así que los invito a poner pausa e intentar calcular el ángulo beta ustedes solitos. Y aquí vamos. Podríamos, por ejemplo, utilizar coseno con raíz de 20 sobre 6. Y nos daría este resultado, 41.8. También podríamos utilizar este seno con 4 sobre 6. ¿Y qué creen? Nos da el mismo resultado. Y también está la brillantísima opción de utilizar tangente. Y nos quedaría con 4 que es cateto opuesto sobre adyacente. Por supuesto, también lo hice. Y aquí traigo la respuesta. La misma, pero yo creo que la opción que era más fácil era decir que B es igual a 180 grados menos los 90 grados del ángulo recto menos los 48.18, que ya dijimos, medía el ángulo alfa. Y, ¿qué creen? Esto me va a dar aproximadamente lo mismo que obteníamos acá. Es decir, aproximadamente 41.81. Y pues nada, resulta que ya terminamos. Ya tenemos cuánto miden los tres lados. Y también ya tenemos cuánto miden los tres ángulos. Así que nos ponemos felices como lombrices porque ya cumplimos nuestra misión. Espero les haya gustado este video. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!